mi experiencia yo le puedo decir me sentí demasiado miedo pero nunca lo he sentido me sentí que sabe impotente nunca me ha pasado ¿qué le dijo cuando se cerró usted? que le entregara a todos a los mayores entregame todo ¿y tú? que la cantidad de dinero de los mayores la fuente que hay por una fuente ¿qué cantidad es esa? la trajo a la fuente que la traje después me dijo que le parara la fuente que me le parara la fuente me prendió la fuente recuérdame tu nombre ¿te llamas? ¿tu nombre cuál es? antes que tú gracias